spoilers travel edition es el nuevo juego la nueva versión del juego spoilers de game que en este caso como su nombre indica es ideal para ir de viaje una cajita muy pequeña con unas tarjetas con pistas sobre películas pistas de frases que aparecen en el trailer que se juega de una manera muy sencilla pero que nos picará muchísimo para jugar una detrás de otra os cuento muy rápido cómo funciona pues os explico cómo funciona este spoilers travel edition blockbuster ya nos dice aquí no me abras dame la vuelta primero es muy sencillito juego totalmente colaborativo dice de uno a ocho jugadores pero puedes jugar el número de personas que queráis y se juega con la propia caja aquí nos explica esto es el manual nos explica cómo se juega simplemente sacaremos la tarjeta la primera que haya disponible poco a poco que tiene cinco pistas sobre una película con cinco frases que aparecen en su trailer después de leer una pista podemos hablar entre nosotros y decidimos dos títulos que puede ser dos veces el mismo si estamos muy seguros de qué película es anotamos esos dos títulos y leemos la segunda pista después de hablar entre nosotros nuevamente anotamos otros dos títulos que como digo podemos repetir y así las cinco pistas tras las cinco pistas habremos anotado diez títulos que pueden estar repetidos y al final nos dirá qué película es cada título cada vez que hayamos anotado el título correcto de la película ganamos una estrella y cuando hayamos terminado contamos las estrellas según el número de estrellas que tengamos somos mejores o peores si hemos anotado diez veces el mismo título es decir estábamos seguros desde la pista 1 qué película era somos nivel jedi os hago un ejemplo muy rápido no os la revelo entera para no hacer spoilers la primera tarjeta que viene en el juego simplemente es una tarjeta de ayuda que nos dice que la coloquemos detrás para saber qué cartas hemos jugado en cuáles no tampoco verlas por detrás y sacamos la deslizamos un poco la primera tarjeta pista puedo tocarlo es una pista un poco genérica tendremos que decidir entre todos que dos películas pueden tener esta frase en su tráiler si estamos muy seguros como digo podemos anotar dos veces el mismo título una vez anotado segunda pista los teléfonos tampoco funcionan esto ya nos va girando un poco más entre las dos anotaríamos otros dos títulos tercera pista que tienen ahí a king con anotamos otros dos títulos cuarta pista el tercero está bajo control si a menos que sepan abrir puertas esto ya es muy muy descriptivo anotamos otros dos y por último pero si la atracción de los piratas del caribe descarrila no se comen a los turistas ya están las cinco pistas hemos anotado diez títulos y al final vendrá la resolución la película correcta que no os voy a decir cuál es vemos cuántas veces hemos acertado contamos las estrellas y tenemos nuestra puntuación en la parte de atrás de la tarjeta tenemos un código qr que nos indicará el tráiler o nos llevará a una página web del tráiler por si queréis ver el propio tráiler de la película con la que hemos estado jugando y una vez acabada la primera la ponemos en la parte de abajo y podemos empezar con la segunda bueno la sencilla llevada al extremo y además muy interesante sobre todo si sois cinefilos esto de intentar adivinar la película creedme que os picaréis un montón para intentar adivinar las películas en función a las frases de los trailers entre todos y lo pasaréis muy bien pues spoilers travel edition blockbuster